Música Música Me ha despertado a las tres una voz y una guitarra Era mi querido amor que brindaba todo su amor En esta luna de plata soy la reina cuando él me encanta Y yo le entrego mi vida, mi alma y mi corazón Quiero escuchar Dame serenata, dame serenata Dame serenata, dame serenata Dame serenata, dame serenata Dame serenata, dame serenata Dame serenata Música Si tú supieras cuánto me iludirás Si tú supieras, si tú supieras cuánto me gusta La luna, un hombre y su guitarra La luna, un hombre y su guitarra Dame serenata, dame serenata Y que siga viviendo el romance bajo las estrellas Con las canciones que un día le cantaban a mi mamá Es la belleza que traen las mujeres Quien tira a los hombres Y los hombres que invitan la guitarra y la noche a cantar Dame serenata esta noche Dame serenata, dame serenata Dame serenata, dame serenata Dame serenata, dame serenata Oh, 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 oh No sé nada como me gusta Do it one more time No sé nada como me gusta